sus interpretaciones y también un poco de historia o historicidad. En este caso, bueno, medio que ya está planteada la pregunta, pero en el imaginario justicialista, ¿qué lugar ocupa la lealtad, Nicolás? Yo creo que es algo identitario de nuestro movimiento, que está cerca de cumplir 80 años, está en la puerta de 8 décadas, de un proceso que fue protagonista de la historia argentina y de los procesos de avance de la sociedad, y en momentos muy difíciles, muy oscuros, de resistencia. Y creo que hoy estamos en un momento definitorio en cuanto a lo que debe ser también el concepto de la lealtad frente a los fuertes avances que está teniendo este gobierno, y vos lo hablabas recién con Natalia, en términos, por ejemplo, del derecho al trabajo, la construcción de una Argentina con justicia social, o el propio avance que está teniendo contra nuestra matriz científico-tecnológica y nuestro sistema educativo. Entonces creo que ahí la lealtad fundamental es al plexo de ideas, de conceptos básicos que tiene nuestro movimiento, que es una de las pocas expresiones políticas que ha tenido un proceso de construcción doctrinaria tan acabada en el mundo, no solo en América Latina, sino en el mundo, porque es también una corriente de pensamiento que se ha enriquecido a lo largo de su historia, y por supuesto, en este siglo XXI demanda también cierta actualización de conceptos en un mundo que hoy habitamos, que es muy diferente al mundo que vio nacer al peronismo allá por la década del 40, del siglo pasado. A ver, uno habla de nada más y nada menos que de un instituto justicialista, les recuerdo a la mayoría de los institutos, en general, que termina siendo después, bajo gobiernos nacionales y populares, universidades. Esto lo estoy diciendo yo, Nicolás, pero en líneas generales lo que se promueve ahí es un tipo de pensamiento, un análisis, me imagino yo, de la realidad, basado en un análisis de la realidad, y uno piensa a veces que el imaginario justicialista es un imaginario que está detenido en el tiempo, ¿no? Digo, hay algunos exponentes que aparecen por televisión y dicen, ¡ay, buen peronismo! Y alguna gente o no lo vive así o no lo tiene tan presente de ese modo. Y en este caso hay un instituto, el Néstor Kirchner, donde hay un montón de gente que se anota, quiere estudiar, quiere profundizar sobre las vigas doctrinarias maestras, porque cómo construís un edificio si no tenés bien hechos los cimientos, quiero decir, ¿no? ¿Cómo está yendo la cuestión allí en el instituto? ¿Cuánta gente está estudiando? ¿Cuántos profes hay? Bueno, esta herramienta que presentamos con Cristina Kirchner el año pasado en el Teatro Argentino de la Plata, en un acto multitudinario, viene desarrollándose, han pasado por los distintos cursos que llevamos adelante, inclusive diplomaturas con universidades nacionales, más de 15.000 militantes del peronismo, con una formación que se ancla por un lado en la formación doctrinaria, en la formación histórica, con siempre una mirada de actualización a los desafíos del siglo XXI, y luego una dimensión que es sustantiva en nuestra democracia, que es la formación desde la perspectiva justicialista de lo que debe ser la gestión de la cosa pública, las distintas dimensiones de la gestión frente a los desafíos, que no solo se puede tener una responsabilidad en el Estado Nacional, sino también en las provincias y los municipios, porque es nuestro movimiento, nuestro partido, el partido tiene una capilaridad en todo el territorio argentino, más allá que hemos sufrido en el proceso electoral del año pasado el mayor retroceso en nuestra historia en democracia en términos de presencia territorial, tanto en gobiernos provinciales como en municipios, y eso también demanda, y es creo que lo que se está discutiendo hoy, ser muy conscientes cuál debe ser el rol del peronismo en esta etapa y cuáles son los desafíos que tenemos de cara al futuro. A ver, siendo el director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, no puedo dejar de preguntar tu opinión en relación a la candidatura a Presidenta del PJ de Cristina Kirchner y la eventual interna partidaria que no existe, si yo no recuerdo mal, desde el año 88, una nacional de estas características. Sí, y no existe para elegir presidente del partido, porque la elección nacional es para elegir presidente del partido. Es tener razón. Es la primera vez que existirá una disputa. Yo creo que es fundamental la decisión que ha tomado Cristina Kirchner de asumir el compromiso de ordenar el partido justicialista en un momento tan difícil, porque creo que tenemos dos escalas de cara a los próximos años. Lo primero que tiene que definir el peronismo es ser una fuerza política de clara oposición a las políticas de mi ley. Sin titubeos, sin dudas, digo, no puede haber espacio para los jaldos o los jalil que acompañen medidas que van en contra de nuestra historia, medidas que son una fuerte traición a lo que deben ser las posiciones históricas que tiene el peronismo. Y creo que eso es muy importante para poder organizar esa fuerza política opositora en las 24 territorios, en las 24 jurisdicciones de nuestro país, pensando el proceso electoral del 2025. Porque la elección de diputados y senadores comprometidos en un marco opositor a estas políticas es lo que le puede poner un freno al daño, no solo del presente, sino también a los condicionamientos que tan malas políticas como ocurrió con Mauricio Macri, pero en este caso con mucho más virulencia, le van a dejar esos condicionamientos a la Argentina para poder recuperarse en el futuro. Y el otro desafío que también creo que plantea Cristina con claridad es cómo construimos una alternativa de cara al futuro. No darle a la sociedad solo la capacidad de optar entre uno malo y uno menos malo, sino desde el peronismo volver a llevar el debate de cómo debe ser esa agenda de transformación, esa agenda de propuestas que tenemos que llevar adelante y el peronismo ahí con una capacidad de amplitud de convocar a otras fuerzas para constituirse en alternativa de cara al 2027. Y creo que ese es un desafío muy importante. Y en un día de la lealtad, creo que muchos compañeros y compañeras del peronismo tendrían que jugar esa carta de la lealtad con una Cristina que ha demostrado con muchos de ellos mucho compromiso, mucha lealtad para acompañarlos en responsabilidades que hoy muchos de ellos están teniendo. Vos sabés que en líneas generales llama la atención ciertos silencios o el comunicado de la CGT, por ejemplo, en relación a Cristina. Los trabajadores creo que estaban mejor con Cristina sin ninguna duda y hay un comunicado ahí donde hay un párrafo, creo que es medio venenoso en relación a la figura nada más y nada menos que de Cristina. Por otro lado también hay ciertos silencios, creo que en la provincia de Buenos Aires uno esperaba quizá un apoyo más enfático de parte del gobernador. No ha ocurrido, supongo que tendrá sus motivos, pero a mí particularmente me llama la atención y creo que a mí y a un montón de gente llaman la atención. ¿Cómo puede uno interpretar o tramitar esta circunstancia? A mí primero me extraña muchísimo el silencio de Axel, un dirigente que es tan importante para nuestro movimiento y además porque tiene la responsabilidad de conducir el territorio más complejo. Yo tratando de ponerme en el lugar del gobernador de la provincia uno diría que la candidatura de Cristina es ideal para Axel de cara a los próximos años porque Cristina conduciendo el partido justicialista se transformaría en un pararrayo que también le podría dar un pararrayo en el enfrentamiento con el gobierno nacional y le podría dar mucho más tranquilidad a Axel en los desafíos de gestionar en este segundo mandato donde fue acompañado por los bonaerenses pero también con mucho compromiso de Cristina y de todo el peronismo en una provincia además que está sufriendo ataques directos de desfinanciamiento por parte del gobierno nacional porque cada recorte que el gobierno nacional lleva en términos del presupuesto y las transferencias para todas las provincias a la que más afecta es a la provincia de Buenos Aires porque la coparticipación es profundamente injusta con lo que la provincia produce y con lo que la provincia recibe. Entonces creo que en ese sentido es un error táctico y de mucha complejidad que se está llevando adelante. Yo confío que hoy en el acto que se está llevando adelante en Beriso, en la provincia de Buenos Aires, haya alguna definición clara por parte de Axel que ha tenido un vínculo y debe seguir teniendo un vínculo muy cercano con Cristina de cara a estos desafíos porque el silencio creo que compromete toda esa proyección positiva que Axel tenía con la totalidad del peronismo y me parece que sería un error que no haya una definición clara de acompañamiento a esta candidatura que también creo que va a ser muy funcional a los desafíos de la gestión de Axel en la provincia. Ahora, también es legítimo, quiero decir, que por ejemplo Quintela, el gobernador de La Rioja, pretenda ir a una disputa interna. Yo no creo que tenga chances, sinceramente, chances matemáticas, pero sí probablemente él quiera proyectar su figura o prepararse para liderar una liga de gobernadores. Vaya a saber, uno no está en la cabeza de Quintela, digo, legítimo es. Ahora, ¿cómo ves vos esa situación? ¿Es la misma que lo que pasa en Buenos Aires? Yo creo que es legítimo y creo que el aporte de Ricardo, del gobernador de La Rioja, a encaminar el país ha sido muy positiva. Ahora, en todo momento, porque yo lo he conversado en reiteradas oportunidades, porque con Ricardo también presentamos, hicimos varios eventos de la escuela justicialista en La Rioja, él ha planteado que él caminaba y que si Cristina terminaba sintetizando en ella la candidatura, él la iba a acompañar. Yo no suelo comentar conversaciones privadas, pero yo he hablado con muchos colaboradores de ellos en los últimos días. Lo hago porque ellos lo han hecho en algunos medios, lo leí el fin de semana en algún que otro diario de estas conversaciones privadas. Ellos planteaban, si Cristina lo convoca, Ricardo va a estar automáticamente acompañando. Yo creo que es una equivocación en ese sentido no solidificar lo que debe ser una propuesta única, liderada por la máxima referencia que tiene el peronismo, que es Cristina, en un momento también donde creo que no podemos titubear. Digo, no podemos perder un minuto más en lo que no sea constituir una referencia política en el peronismo. Y además porque si pensamos el partido que queremos, Roberto, yo creo que todos aquellos que tienen responsabilidades ejecutivas no deberían tener cargos en el partido para poder legitimar lo que deben ser las discusiones que hacen el partido y fortalecerlo. Y no solo hoy que somos oposición. Yo creo que de cara al futuro, como ocurre, por ejemplo, para mencionar el partido de los trabajadores en Brasil o Morena en México, quienes ocupan cargos de enorme relevancia no son funcionarios del partido, no ocupan espacios trascendentes. Por ejemplo, Hoffman, que es la presidenta del PT, en un momento iba a ser ministra del gobierno de Lula, pero se tomó la decisión de que siga siendo presidenta del partido y no ministra. ¿Por qué? Porque tiene que ser un lugar de centralidad, donde tenga, aunque uno sea oficialista de oposición, donde uno tenga la libertad para plantearle a su propio gobierno o como líder de la oposición las políticas que habría que llevar adelante. Entonces creo, además, Ricardo tiene enormes complejidades, como tienen todas las provincias argentinas, en un momento de gobernar con un fuerte ataque del gobierno nacional al federalismo. Yo creo que un gobernador que esté al frente del PJ puede sufrir muchos condicionamientos por parte del gobierno nacional. Por eso creo que quien esté al frente del partido debe tener las manos absolutamente libres para poder moverse y ser la principal figura de oposición del gobierno para construir, como decía, esta alternativa de cara al 2025, con una clara mirada opositor a estas políticas y después construir esa alternativa que la sociedad está esperando de cara al 2027. Nicolás, te quiero agradecer esta comunicación en la mañana de la 530. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo y feliz y lealtad a todos. Un abrazo. Un abrazo grande. Nicolás Trota, el director de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner, el imaginario peronista, el imaginario justicialista.